Me llamo Martín Bedouret y tengo 43 años. Soy ingeniero en electrónica egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. También soy docente secundario y cofundador de Cibor. Martín, ¿cómo se manifestó el ELA en tu caso? En mi caso, empezó con un síntoma que parecía bastante inofensivo. Simplemente unos cuantos movimientos involuntarios en los músculos. Pero en el tiempo se fueron profundizando y empecé a sospechar de algo más complicado. Eso fue en el año 2015. Y en marzo del 2016 me diagnosticaron luego de un año de síntomas. Para explicarlo en líneas generales, consiste en tableros con imágenes que van hablando a medida que el usuario las va seleccionando. La aplicación se llama Cibor y es una aplicación web de comunicación aumentativa y alternativa para niños y adultos con discapacidades en el habla o problemas en el lenguaje. ¿Cibor está disponible para todos? Cibor está pensado y construido para la web. Esto permite que cualquier dispositivo capaz de correr un navegador web moderno será capaz de utilizar Cibor. Al mismo tiempo, la aplicación está disponible en formato app en las tiendas de descargas. Una aplicación para ayudar a personas con discapacidad tiene que ser de código abierto si pretende ser inclusiva. Martín, ¿qué te parece la forma que comunicó su diagnóstico Esteban Bullrich? Me parece que la forma en que Esteban Bullrich anunció y dio a conocer su diagnóstico es muy valorable y se merece todo nuestro respeto. La salud no siempre es todo y muchas veces es importante seguir adelante con nuestros proyectos y acciones pese a la pérdida de la salud. Le deseo fortaleza para el camino.